Mija, siéntete orgullosa, porque no cualquiera, no cualquiera tiene esa belleza interior como tú, mija. No, no, a la verga, no, pues... ¿Cómo que me voy a la verga? Voy llegando, güey. A ver, no, a Chile, ¿con cuánto más te estás vivido, a Chile, a Chile? Con... Vivido bien, así bien. Así que te vas con ellos, güey, un mes, dos meses, no sé. Bueno, vivido bien, vivido bien. Bueno, bueno, no sé, depende. ¿Roomies? ¿Roomies cuántos? No, 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 no. Bueno, ¿y parejas acá, nada más? El palito. No, pues no sé, ya perdí la cuenta. Pero, o sea, ¿estamos hablando más de 10, más de 100 o qué pasa? Ay, no, tampoco te pases de verga. O si yo no te he cogido, güey. Sí, como que tengo la finta, pero tampoco te pases de verga. Ah, nada más es la finta. Ay, perdón, hija. Entonces la piruja eres tú porque estudias.